Jogando a La Habana, uja bella, uja hermosa, uja es un jardín de rosa. Veinticuatro años y medio sin venir a esta tierra que me voy a nacer. Wow. Y bueno, todo el mundo dice que me voy a sorprender, pero yo me quedo con la belleza que veo desde el cielo. Prefiero quedarme con eso. Es una concretera, parece. Mira cómo hay arena ahí. ¿Dónde estaremos? Bueno, por allá veo que creo que es la ciudad de La Habana. Por allá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.